¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás mi hermano? Saludos. Bien. Saludos aquí a la gente de Solo Béisbol Venezuela. Saludos Solo Béisbol Venezuela. Saludos desde aquí. Dios me lo bendiga, cuídense. ¡Gracias! ¡Eugenio! Saludos a toda la gente de Solo Béisbol Venezuela. ¡Corre! Saludos mi gente por aquí. Saludos a la gente de Solo Béisbol Venezuela. Saludos por aquí. Solo Béisbol Venezuela. Saludos por aquí. Saludos. 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 hola buenos días a todos espero que tengan un excelente día el día de hoy vamos a estar visitando a port st lucy estamos aproximadamente a tres horas y media de carretera pero ya estamos aquí ya estamos en la vida son las 6 y 40 de la mañana y nos espera un día bastante bueno pero bastante agotador también espero que les guste hola bienvenidos estamos aquí ya en port st lucy en el clover park donde se va a jugar el partido entre venezuela y el equipo de los mets de nueva york preparativos para el clásico mundial que arranca este día sábado así que los invito a que vean este vídeo donde vamos a estar compartiendo un poquito nuestra experiencia aquí en port st lucy bueno la vez pasada estuvimos visitando este sitio creo que aproximadamente unos 6 8 meses atrás y hay ciertas cosas nuevas que estamos viendo el estadio se encuentra al menos aquí por la parte de afuera en muy bonitas condiciones están muy buenas condiciones y estamos viendo al menos muchas cosas nuevas que no estaban anteriormente si ustedes quieren ver ese vídeo que hicimos un pequeño review está en nuestro canal ahí pueden revisar y bueno los invitamos a todos que se mantengan viendo este vídeo aquí desde port st lucy mira estas son las condiciones para poder ingresar solamente están permitidos este tipo de bolsos de 9 x 5 o más pequeños también algún tipo de carterita de mano algún es muy poco lo que en verdad están permitiendo están prohibidos por menos para los laptops bolsas un poquito más grandes backpacks bolso bueno dos fullbacks todo está prohibido para este sitio del clover park y creo que bueno en general para todos los estadios de la mlb bueno y son llegamos aquí aproximadamente a las nueve y media de la mañana y estamos viendo ya el montón de gente y sobre todo los fanáticos de los mets que tanto se merecen un título que son gente que siempre ha estado muy pendientes del equipo y lo han apoyado así que bueno este año pudiera ser uno de esos años en el que el equipo pueda llevarse ese título tan esperado qué bonito la del sitio donde colocan la basura el pote de la basura no sé cómo le llaman ustedes tiene un casco con lo con el logo de los mets muy muy bonito de verdad que sí bueno y creemos que ahí viene el equipo estamos casi seguro que así lo es en esas dos autobuses de academy que son donde normalmente transportan a los equipos de ligas menores y de grandes ligas aquí en la florida bueno señores el equipo ya de venezuela está llegando aquí a por san lucy y aquí están los dos autobuses que transportan a los equipos y aquí estamos viendo ya la fanaticada de venezuela también aquí apoyando el equipo que representará al país en el clásico mundial el equipo de ellos con실 el equipo ¡Girino! Ahí va ingresando Eduardo Rodriguez El lanzador de los Detroit ya está llegando también al sitio donde hoy se va a desarrollar el juego amistoso entre los Mets y Venezuela. Ahí tenemos a Ronald Acuña llegando al Clover Park. Bueno y también hace su llegada a Ronald Acuña Jr. en este Lamborghini que ustedes están viendo aquí. Así que bueno, ustedes lo están viendo a través de Solo Béisbol Venezuela. Gracias, brother. ¿Cómo están, mi brother? Saludos. Bien, saludos aquí a la gente de Solo Béisbol Venezuela allá. Saludos, Solo Béisbol Venezuela. Saludos desde aquí. Sí, hermano, vengan, acuíganse. Gracias. Saludos. ¡Vamos!! ¡gough Bueno, ya estamos aquí entrando, teníamos el pase para entrar directo y temprano. No lo sabíamos, pero bueno, ya lo logramos y ya estamos aquí, en el Estadion de los Mets. Bueno, y entramos y el primero que reconocimos fue a Ronald Acuña Jr. Ahí lo tienen ustedes. En pantalla de solo béisbol Venezuela. Bueno, esto es una nota, estar aquí, mira, Salvador Pérez, Omar Narváez, que excelente estar aquí en este sitio el día de hoy. Mira, ya está Miguel Caballero filmando autógrafos temprano el día de hoy. El próximo salón de la fama desde aquí, desde el Estadion de los Mets, de los Spring Training. Ahí están nuestros amigos del extra base también, están aquí presentes. Bueno, ahí está el papá de los helados, Miguel Cabrera. Ya está a punto de recibir la barajita que mi hijo está a punto de entregarle para que le firme. Ahí vemos a mi hijo, ahí está exactamente la barajita que le va a firmar en esta oportunidad. Un sueño hecho realidad para Derek. Ahí está. Gracias, Miguel. Pásame la nota de Miguel Penseco. Ah, no, se va a poner la guantina. A mi gente de Venezuela aquí presente, bien, bien. Pueden enviar un saludo a Solo Béisbol Venezuela. Solo Béisbol Venezuela, la salud por aquí, el de Petare. José, ¿cómo está mi pana? ¿Me puedes regalar autógrafo? ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Gracias! Todo fino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está la vaina? ¿Todo fino? ¿Cómo está la familia? ¡Maldía! ¡Ready! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! 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 Música Como esta la cosa David? Todo fino Gracias brother Y éxito oye David Peralta De Selección Pueden enviarle un saludo a la gente de Solo Béisbol Venezuela Música Los que salgan Los que salgan Música 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 Aquí tenemos el Eduardo Rodríguez, Luis García, los lanzadores del equipo. ¿Cómo pasa? Genio, todo fino. Coño, qué bien. Qué bien verlos juntos. Esto es el amador. ¿Cómo se siente, Genio? Bien, está todo fino. ¿Será que le puede enviar un saludo a la gente de Solo Béisbol Venezuela? Un saludo a toda la gente de Solo Béisbol Venezuela. ¡Corre! ¡Corre! Aquí está, Luis. ¿Cómo está la vaina, mi pana? ¿Todo bien? Gracias, brother. Y éxitos, ¿oyó? Muchas gracias. ¡Dali! 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 ¡Dali, el muerte! ¡Dali! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ese fue el que te hicieron, Luis? ¿Ese fue el modelo que le hicieron? ¿De bate? ¿Ese es? ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿El bate? ¿El que andaba para allá, qué pasó? ¡Un besito! ¡Me gustó! ¡Ah, en serio! ¡Ah, qué arrecho! ¿Entonces este es el mismo del año pasado? Aunque tú estabas atendiendo, era que era con el de Nelson, ¿no era? Que tú me dijiste que estabas atendiendo con el de Nelson Cruz ¿Y todavía estabas atendiendo con ese o no? ¿En serio? No, pues... ¿Cómo lo cambian, eh? ¿Aquí hay o en aquel? ¿Cómo cambia ahora ese bate? A ver que estoy cobrando $5 por cada gorra que firme ¿Claro? ¿Claro? Coño, me pagué $30 para estar aquí de primero ¿Puedo recuperar la plata? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Toma! De nada, de nada, tranquilo, tranquilo Ya, aquí no me necesitaría Ahorita que nos quita la seguridad Gracias, hermano Gracias, hermano No, no me puedo quitar Lo siento, venga yo, lo paso Ahí está marcador, ahí está marcador Ahí está, está dentro Eduardo, mi padre, ¿me pueden mandar un saludo a Solo Béisbol Venezuela? ¡Tigrero a mil! ¿Le pueden mandar un saludo a Solo Béisbol Venezuela? ¿O qué? A Solo Béisbol Venezuela Ya voy Tranquilo, tranquilo, cuando pueda ¿Va titular o de qué? Sí Gracias a Dios Un saludo, mi gente, por aquí Eduardo Escobar de la Pirca Bueno, aquí estamos ya en el estadio y hemos logrado pues bastantes barajitas firmadas ya se encuentra todo el ambiente aquí así como pueden ver ustedes tenemos ya el line-up para el día de hoy José Altuve designado Ronald Acuña Eduardo Escobar Eugenio Suárez Gleyber Torres Omar Narváez Anthony Santander Luis Regifo Andrés Jiménez y Emanuel De Jesús va a ser el lanzador frente al equipo de los Mets así que bueno ya todo se muestra aquí de muy buena manera un buen ambiente un ambiente muy al estilo nuestro al estilo latino pues hay muchos creo que de la mitad para allá están los ames y de la mitad para acá está toda la gente que está apoyando al equipo nacional a todos venezolanos aquí vemos también a ¡Hey Eduardo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ese o sea ahí el preparador oficial de Gleyber Torres y se está también haciendo presencia aquí en el estadio bueno hay un montón de gente incluyendo a Petare donde lo vemos ahí está el famoso vendedor de artículos y también famoso por el Instagram Petare Junior Petare y bueno como pueden ver ustedes es un ambiente bastante bastante bonito un ambiente que pues todo el mundo quisiera poder estar aquí hoy tuvimos esta oportunidad teníamos que desaprovecharla en este bonito parque que habíamos visitado hace unos 6 o 8 meses atrás estuvimos en el summer visitando estas instalaciones así que bueno vamos a dar un pequeño recorrido por aquí por el estadio para que ustedes lo conozcan y y por el lado del led field nos encontramos también algunos tipos de comida vamos a ver aquí a los lanzadores calentando ahí vemos a Omar Narváez y el receptor también de los Mets trabajando aquí en la parte de atrás donde se preparan los catchers del equipo de Venezuela y de los Mets como se siente hoy? muy bien muy bien con ganas ansioso de salir ya? ansioso de lanzar? tú le puedes enviar un saludo a la gente de Solo Béisbol Venezuela claro saludo a la gente de Solo Béisbol Venezuela muchas bendiciones espero que estén bien bueno como vienen ahí entonces al lanzador venezolano que va a abrir el día de hoy ya calentando y poniéndose a tono para lo que se viene el día de hoy en este estadio de los Mets mira esta vista tan bonita del estadio mira te puedes parar aquí tomarte tu cervecita así como está haciendo el señor y mira ver al juego aquí directo y muy muy cerquita se siente muy cerca de verdad estamos cerca del terreno de juego aquí por el left field bastante muy buena visión puedo decirlo que de los estadios he ido recientemente este es uno de los que mejor tiene visión como pueden ver ustedes así que así que que tal les parece mira ya el equipo de Ketcher de el receptor venezolano también bueno mira esto está bien bonito y casualidad de la vida Francisco Butó hoy va a abrir por el equipo de los Mets de Nueva York frente a su equipo de Venezuela así que mira un gran reto para Butó el día de hoy enfrentar a todos estos grandes jugadores que hoy van a estar dándolo todo porque ya comienza el clásico mundial es que cada vez que sale un jugador de Venezuela toda la gente aplaude como si fuera wow increíble el apoyo que hay de parte del público para nuestros jugadores ahí está José Altuve ahí también veíamos a Eduardo Escobar Donal Acuña que ya hoy van a salir al terreno ponen la in-off de José Altuve como designado luego va a estar Acuyec Junior en el center field Eduardo Escobar en la tercera Eugenio en la primera Leyben en la segunda Omar Narraez como queche Anthony Santander de right field Renjifo en el left field y Jiménez que va a ser el shortstop el héroe es Roger Pich Roger Pich gracias por su servicio cuando estés listo es Roger Pich bueno José Altuve no nos dio ni un chance ni de respirar el primer picheo sacó un matazo que se fue por el left field el primer lanzamiento de José Boutot se la sacó de home run ahora tenemos a Gleyber Torres corriendo en tercera en segunda Eugenio Suárez y en primera tenemos a el jugador Omar no, Anthony Santander se encuentra en la primera base y está bateando Luis Renjifo aquí está la gente viendo el juego relajado desde el área del right field ahí viene Batazo por el medio le pican la base de suerte que jugada tan fortuita le pegó en la base ya cuando tenía control el shortstop del equipo de los Mets y se cuenta ahora como imparable bueno y si se preguntaban porque estamos en el right field center field nuestros puestos están allá adelante pero no vinimos acá porque pues vamos a tener aquí muy de cerca a Rona Lacuña Junior a Rona Lacuña Junior ahí está aquí también vemos muy cerca a anthony santander en el día de hoy y bueno las imágenes solamente ven ustedes a través de solo béisbol venezuela increíble otro picheo otro son rompas o sea el tuve el segundo guau porque no da ni chance de armar la cámara para mostrárselo a ustedes dos honrones en dos picheos que excelente que gran jugador este josé al tuve guau impresionante increíble ah 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 a ah ¡Vamos! 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 ¿Cómo se siente el cariño de toda esta gente de aquí? ¿Se lo imaginaba que iba a ser así hoy? ¿Me puede enviar un saludo a la gente de Solo Baseball Venezuela, si es tan amable? Un saludo, un saludo a Solo Baseball. Sí señor, gracias. Este es mío. ¡Vamos! Esas sensaciones de uno escuchar su himno nacional fuera de su país es increíble, de verdad que sí. Miren qué bonito es ver nuestra bandera ondeando aquí en Port St. Lucie. esta bandera para ver al equipo de Venezuela participar en este encuentro, aunque amistoso, muy importante porque se va a medir al equipo de los Mets de New York. ¡Vamos!